Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Leo Messi disfrutaba de unos días de relax con su familia en Barcelona aprovechando los dos días de descanso que dio Christophe Gartier a la plantilla del Paris Saint Germain tras ganar al Lille en casa y ayer cenó con sus amigos Jordi Alba y Busquets y sus respectivas parejas Como sabemos Busquets y sobre todo Jordi Alba eran mejor amigos de Messi en su época en el Barça Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club informa que en la cena de ayer en Barcelona Jordi Alba y Busquets confirmaron a Leo que van a rebajar su ficha más del 50% para que Leo no tenga ningún problema con el fair play de Tebas en verano La misma fuente asegura que Jordi le comentó a Messi que ya Laporta está muy arrepentido por lo que pasó y que sueña con su vuelta a la próxima temporada Por su parte Messi aseguró a Alba y Busquets que no piensa renovar con el PSG y que tendrá una reunión clave con Laporta en marzo para sellar su vuelta a la que fue su casa nuestro querido Barça Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!